Tantas veces me mataron, tantas veces me morí Sin embargo estoy aquí, la sol se cambia Gracias por la destraza y a la mano con puñal ¿Por qué me mató tan mal? Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí Y a mi propio entierro fui sola llorando Y subí en el pañuelo Pero me olvidé después Que no era la única vez Y seguí cantando Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Tantas veces te mataron Tantas resucitarás Cuantas noches pasarás Desesperando Y a la hora del naufragio Y de la oscuridad Alguien te rescatará Para ir cantando Cantando al sol como la cigarra Cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la guerra Que vuelve de la guerra ¡Gracias! 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 Cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su regalo, así como todo cambia, pero también es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el lido al pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, yo también es extraño, cambia todo cambia. Cambia todo cambia, cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la trampa y se viste, de verde la primavera, cambia el pela fiel a fiel, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo también es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana. Cambia todo cambia, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Todo cambia